Buenas noches corazón, ¿cómo estás? Esto es que ya te voy a ayudar a relajar, para que descanses y duermas profundamente. Antes de meterte en la cama, estira tu cuerpo. Despedida esos músculos. Eso es. Muy bien. Y repite conmigo. Suelto todo lo que no necesito para tomar un buen descanso. Ahora, poco a poco, métete en tu camita. Así, deja que tu cuerpo busque esa postura muy suave. Para encontrar el relax de forma natural, deja que tu cuerpo sea intuitivo. Y eso es, como dama, tomar conciencia de tu respiración. Respira con la nariz. Lleva todo el aire al andón. Y exhala lento. Si en algún momento te distraes con amabilidad, regresa. Adivar. Inhala a hambre profundo. Aguanta un poquito el aire dentro. y exhala muy suave, dale vuelta, como pasa por tu nariz ese aire fresquito y te llenas de calma, aguanta muy bien y exhala suave, liberando todo el estrés, todo el tiempo de la preocupación, suelta tus hombros, tus mandíbulas y pon atención a todas esas sensaciones físicas que te van apareciendo, observa tu cuerpo, date cuenta como busca el confort, respira suave, profundo, y vamos a recorrer todas esas sensaciones físicas que aparecen, observa tus pies, visualiza cómo se deja caer, cómo se aflojan tus empeinos, tus plantas, tus ríos, sube con tu atención y date cuenta cómo se relajan tus manos. Se entregan al descaso, se aflojan y continúan subiendo por tus espinillas, remelos. Se entregan a la calma, calma, calma. Te sientes seguro. Se entregan a la calma, calma, calma. Te sientes seguro. Se entregan a la calma, 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 calma. Se entregan al descaso, veis como tus glúteos y caderas también se dejan llevar, así descanso. perfide como tu vientre, también se afloja, se entrega al relajo, tu espalda, date cuenta como son sus puntos de apoyo desde abajo, desde los riñones, como empa, voy a la parte de ella, previve ese tacto con el colchón, como cada vez es más pesada, sumergiéndote a esa paz, a ese descanso, cree que como tu pecho sea bluja, y como con cada inhalación te sientes más en calma, y como creces en la exhalación, percibe como tus hombros y brazos también se aflojan, cuello, respira, lo abre profundo, y cogemos aire para soltar toda esta tensión que aquí acomodamos, visualiza como si suelta la tensión de esta zona, a toda tu manila, tus ojos, tus ojos, tus orejas, tus labios, tu rostro, tus cejas, tu entretejo, tu expresión, y nos entrega al relajo profundo, tu cabeza se hundí más y más a la almohada, entregándose a la alegreza, observa tus emociones, lleva la atención a tu corazón, cómo te encuentras, cómo te sientes, dale espacio a todos esos sentimientos, deja que salga al lado, permite sentir aquello que quieres ser expresado, ponete arriba, a tu mente, cómo está, está tranquila, está quieta, si si, o se va acá no vea santo, cómo se va sin aferrarte a ninguno de ellos, y ahora quiero que pongas atención a esa sensación cálida, esa sensación cálida, tan agradable. de totalidad, te relajas con tu cuerpo, mente y alma, esa sensación de completo confort. Date cuenta con tu pres, total, todo lo que sé, regalas espantios, o tu cuerpo igual que se espante el universo. Y ahora, poco a poco, te vas llenando fluir a la paz de tus sueños, cada vez más relajado. Te entregar, un poco bonito, una serenada. Ahora estás seguro y calmo. Es un sensatorio, como si trataras completamente tranquilo. Y ahora voy a hacer una cuarentena reflexiva con los ojos para que descanses. Ahora sí, es instrucción para dejarte llevar la del descanso. A un sueño, plástico, tranquilo. A contar las tardes. 我不知道. ... . . . . . te entregas, alargas, calabitas y más, te entregas, suave, 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 suave y suave, 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 suave y suave y suave, suave y suave y desatamos. Siente, duermes tranquilamente cada noche, retene, saca el suelo, acuérdate, 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 adiós en elution, esas líneas como Peyək La serenidad, cinco, cada vez más y más, relajada, tranquilo, seguro, cuatro, cinco, y dos, y dos, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y dos, y dos, y uno, y dos, nueve, cinco, desde la edad, tranquilos, arrago, confiado, dos, toma, tranquiliza, sensación, amor y bondad, me relaja, en ti estoy, te encuentro tranquilo, uno, ven, como estas en el relajo pleno, profundo, te lo retorno, libre, respiro, seno, en profunda calma, te sumo en el respeto, a la invasidad de tus sueños, respetando, sabiendo que te puedes relajar de forma natural, que la tranquilidad y la paz está en tu esencia, precibe como si flotajes, todos tus héroes, en un aire, puro, que te llena de buena energía, duermes cada día con calma y facilidad, y tienes un escaso, regenerador, tu cuerpo se recupera, repones toda tu energía, recargas esas pilas de ánimo, físicas, mentales, y vuelves tranquilos sabiendo que mañana pasarte un buen día. y vuelves tranquilo sabiendo que mañana pasarte un buen día. cada vez más profundo en el completo, relaja, 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 porque tú eres calma, está en tu esencia, la tranquilidad, la tranquilidad, la paz, te sientes sereno, relajado, entregado a tus sueños, buenas noches, espero que descanses, yo te voy a despertar de la hipnosis para que tu descanso sea reparador, pero esa sensación está en ti, la conoces, ahora eres sabio y sabes que puedes sentir el relajo que forma parte de ti, así que, así que voy a contar hasta tres, para despertarte, uno, muy bien los deditos de tus pies, de tus manos, dos, toma conciencia de tu colchón, de la cama, de tu boca, y empieza a moverte, a tu postura favorita para descansar, tres, estás completamente despierto y tranquilo, o lo oye a ese descanso, sabiendo que vas a dormir profundamente, espero que te haya gustado, si es así, dame un like, suscríbete, suscríbete, yo te voy a dar un besito de buenas noches, y nos vemos en el próximo vídeo, que descanses. Gracias. 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 Gracias.